El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y Él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros. Y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Hola, mi Señor. Cuando nosotros escuchamos esta parte que dice, es verdad, Señor, que algunos son pocos los que se van a salvar. ¿Qué es lo que le estaba preguntando esta persona? Mire, tenemos que nosotros ubicarnos en el tiempo de Cristo y tenemos que ubicarnos en el ambiente de Cristo. ¿Cuál era el ambiente de Jesús? ¿Era un ambiente de Ju? ¿Ju? ¿Ju? ¿Judíos? No tengan miedo. ¿Judíos? ¿Era un ambiente de Ju? Díganle al que está a su lado. ¿Judíos? Muy bien. ¿Era un ambiente judíos? ¿Y qué es lo que pasaba con el ambiente judíos? Para entender esta partecita, si no, no vamos a entender lo que luego desarrolla. ¿Qué es lo que pasaba en el ambiente judíos? ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo elegido. El pueblo elegido de Dios. Muy bien. Al ser el pueblo elegido de Dios, ¿qué es lo que estaba haciendo esta persona? Mire lo que estaba haciendo esta persona. Lo que le estaba diciendo esta persona era, Señor, es verdad que solo nosotros vamos a salvarnos. Mire lo que le estaba diciendo. Es verdad que solo nosotros nos vamos a salvar. Eso es lo que le estaba preguntando a Jesucristo. Porque ellos se sentían y hasta ahora se sienten tan seguros de que ellos son el pueblo elegido que se va a salvar. ¿Qué es lo que le responde Jesucristo? Hasta ahora. Y mire, hasta ahora ellos siguen pensando, creyendo que se van a salvar. Yo he ido a muchos lugares católicos donde a los católicos le ha entrado como una fiebre de convertirse en judío. De verdad he ido a lugares católicos donde a los católicos le ha entrado una fiebre como de ser más judío que cristiano. Esto es fuerte, querido hermano. Y no solamente en los católicos, en todos los grupos que hay. Muchos están tratando de ser más judíos que cristianos. Hablan de términos más del Antiguo Testamento. Comienzan a reclamar cosas del Antiguo Testamento. Utilizan leyes del Antiguo Testamento. Que claro, son buenas, pero no son las perfectas. Y eso está pasando mucho. Y usted lo va a ver. Por eso es que ahora se están creando pequeños grupos de católicos mesianistas. Judíos mesiánicos. Y comienzan a inventarse cosas como, sí, esta es una alabanza judeo-mesiánica. Y no sé qué judeo-mesiánica. A ver, vamos a ubicarnos como Jesús estaba ubicando a este hombre. Porque es importante. Y nosotros nos podemos contagiar. Porque recuerde que uno de los grandes errores de los judíos, ¿cuál fue? Fue utilizar la ley a su manera para vivir una fe a su... Así que dígale al que está a su lado. Cuidado con utilizar la fe a tu manera. Porque uno eso hasta lo ve en casa, ¿no? Cuando es el esposo que va más a la iglesia. O cuando es la esposa la que va más a la iglesia. Cree que el otro es el más pecador. Es que tú no vas a la iglesia. Algo mal está en ti. Yo sí voy. Yo sí voy. ¡Demonio! Es más o menos lo que está pasando acá. Es más o menos lo que está pasando acá. Hay muchas peleas de gente en la casa. Es en nombre de Dios. Lo mismo que hasta ahora siguen haciendo los judíos. Y hay que tener cuidado con eso. Porque muchas veces nosotros, a los demás, para nosotros quedar como los buenitos. Porque yo voy a misa, yo recho mis rosarios, yo hago mis oraciones. Yo hago divina misericordia. Esta es la divina misericordia. Esta es la divina misericordia. No es por atacarlos. Hablo en general. Hablo en general. Cuando digo algo no es por atacar a alguien en específico. Eso es lo hermoso. La prédica, así como puede caer a 100, puede caer a 3. Así que no estoy hablando de nadie en específico. Mire, hay gente que hace la divina misericordia, pero de misericordia nunca ha tenido. Y usted con tanta gente que atienda en su grupo lo debe ver. Hay este gran peligro de la gente. No solamente judía, no solamente protestante, no solamente católica. De todos nosotros, queridos hermanos, de caer en esto. Yo tomo la ley de Dios a mí y la uso a mí. ¿Qué significa yo me creo una fe a mí? Cuando me conviene, todo lo se puede hacer. Si no, tranquilo, tranquila. Todo se puede hacer. Hagámoslo. Dios no nos va a castigar. Ni que Dios fuera tan malo. Haga, haga. Porque me conviene. Pero cuando no me conviene. Ese dedingo, ¿no? Ese dedingo. A ver, levante su dedo. Han estado entrenando, ¿no? Rapidingo, los más veloces del oeste. Son de sa, sa. Mire, cuando no nos conviene, ya rápido estamos acusando. Ah. Claro, no comulgaste. Algo has hecho. Oye, hay gente que comulga por miedo porque su esposa cree que algo malo ha hecho. O el esposo, o la esposa algo ha hecho. No comulgaste, mi amor. ¿Qué hiciste con tus amigas anoche? Miércoles, diga. Ya todo lo tiene calculado en nombre de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo. Señor, es verdad que solamente algunos se van a salvar. Lo único que le estaba diciendo, confirma lo que nosotros creemos. Solo nosotros nos vamos a salvar. ¿Cómo le responde? Jesucristo sabe que es el mejor para hacernos pisar tierra. Cuando andamos así, perdidos en ideas tontas en nuestra vida. Cuando andamos perdidos en miedos, desesperaciones, intranquilidades o en orgullo y en soberbia. Jesús dice, no, 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 no. Véngase para acá. Pise tierra. Eso es lo bueno de nuestro Señor. En la situación que esté nuestro corazón y nuestra mente. Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Sa. Es sa. A ver, agarre, agárrese. Sa es sa. En Cochabamba son muy expresivos en sa, pa, ca. Muchos sonidos cuando se expresan. Yo ya aprendí. A ver, cuando nosotros andamos perdidos. Cuando nosotros andamos en nuestras tonteras. Aquí. Aquí. ¿Qué es lo que hace eso? Sa. Sa. Dice tierra. Y eso es lo que hace con este hombre. Lo agarra y le dice. Ja, ja. Sh. Sh. ¿Y qué le dice? Ya se olvidaron. Mire, si tres responden hoy, esta noche, lo que decía el Evangelio, todos los demás se salvan. Si menos de tres no responden, todos se van a ir al infierno. Mire, somos varios, así que con que tres respondan, ¿qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué le respondió Jesús? Se salvaron. Ya estaba, así que. No, estoy bromeando. Estoy utilizando la ley a mi manera para asustarlo. Ja, ja, ja. Mire hermoso lo que le responde el Señor. Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguí. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? A ver, mijo, pise tierra. Pise tierra. A ver. Sáquese sus orgullitos. Sáquese lo que usted cree o la forma en que usted cree. Las cosas no son como usted piensa. Las cosas son claras. Si usted pasa por la puerta estrecha, ¿cuál es la puerta estrecha? No recuerdo quiénes creo que eran. Había dentro del Imperio Romano. No recuerdo. Es que mi cabeza, queridos hermanos, a veces ya no sirven con mis 80 años cada vez más degatadas. Cuando llegue a mi edad me van a entender. Creo que eran en el Imperio Romano, no sé, pero era como un grupo. Que una de las formas de que se mantengan esbeltos, sin sobrepeso, por los excesos, había una puertita. Ah, no, ya sé quiénes eran. Eran unos monjes. Había un monasterio, queridos hermanos. Buena técnica para hacerlos adelgazar a los esposos. Así que yo creo que tienen que aprovecharla. Había un monasterio, un monasterio. Porque, imagínense, eran unos monjes que hacían mucha penitencia. Así que cuando había alguno que comenzaba. Porque le gustaba. Había una puerta que era así de estrecha para ir al comedor. No es broma. Tenía una puerta estrecha para ir al comedor. Así que los únicos que podían pasar al comedor eran los que pasaban por la puerta estrecha. Los que ya se habían sobrepasado y no podían entrar ni a la fuerza. Tenían que hacer ayuno toda la semana, todo el mes, hasta que esa barriga. Así que ya saben, mujeres, buena técnica. Todas las puertas al comedor, una puertita así, miren. Yo ya estoy fregado, yo no entro. Miren. No, pues es que en general, ni el hombre ni la mujer va a entrar. Así que, ¿qué era la puerta estrecha? Era la exigencia para salvarte. La exigencia de nuestra salvación, queridos hermanos, no se basa en lo que yo, según lo que yo creo, puedo hacer hacia los demás. ¿Qué significa? Para que yo me salve. A ver, apúntese. Para que yo me salve. No se trata de lo que yo haga o lo que yo crea. Se trata de lo que Jesús ya hizo por mí. Bendito sea el Señor. Mire, para que yo me salve, apúntese. Para que yo me salve. No apunte al otro. Siempre estamos diciendo, este no se salva ni a patada. No. Para que yo me salve. No se trata de lo que yo haga, según lo que yo creo. Se trata de lo que Jesús ya hizo por mí. Se trata de lo que Jesucristo ya hizo por mí. Entregó su vida por mí. De eso se trata la salvación. Muy bien. Entonces, para que yo me salve, yo tengo que hacerme tan sencillo, tan humilde. Cuidado. A veces nosotros hacemos referencia a la palabra humilde como bobo. Ay, mira de humilde. No. El humilde no tiene nada de bobo. El humilde es muy sabio. Por eso es que es humilde. El humilde es muy sabio. Por eso es que es humilde. En cambio, el que se cree la gran cosa, que lo sabe todo, que lo hace todo, nadie lo aguanta. ¿Quién ha conocido gente que lo sabe todo y por eso no viene a misa? Usted le dice, ¿por qué no vas a misa? No. Yo pues sé cómo hicieron la Biblia. No, yo sé cómo la iglesia es un invento de los hombres hechos por Constantino. Todos lo saben. Oye, usted le pregunta algo y todos lo saben. Lo más interesante es cuando están en una cama así y a por irse, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero no lo sabía todo. Eso es lo más interesante. Porque en la muerte es el momento de mayor humildad que nosotros podemos tener. ¿Se ha dado cuenta? En la muerte yo ya no puedo hacer nada. Ya yo no puedo creerme nada. Yo no puedo andar de soberbio diciéndome, sí, yo lo sé todo. Nadie se mete en mi vida. No. Cuando yo vaya a morir, querido hermano, es el mayor momento de humildad. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer nada. El único que pueda hacerla. ¿Quién es? Y por eso muchos recién cuando están muriendo dicen, Ayuda, traigan un sacerdote para que me confiechen. Ya no hay otro, no hay donde vaya. No hay por donde escape, no hay que haga. Se acabó el orgullo. Tiene que pasar por la puerta estrecha. Queridos hermanos, la salvación de cada uno de nosotros no se basa en lo que yo hago, lo que yo creo. Se basa en lo que Jesucristo hizo por mí. Y por eso es que Jesucristo nos muestra esto hermoso del Padre. Si el Padre me ama, me corrige. Eso dice la primera lectura. Dios nos corrige porque nos ama. Dios nos corrige porque quiere lo mejor para nosotros. Dios nos corrige porque sabe que después de esa corrección vamos a dar frutos en abundancia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios nos corrige por nuestro bien. Y mire cómo la palabra es tan clara y tan sencilla que nos dice, al comienzo, cuando somos corregidos o castigados, ¿a quién le gusta ser corregido y castigado? A nadie, a nadie, ¿a quién le gusta ser corregido? Yo levanto la mano y muchos levantan, ¿no? Yo en broma la estoy levantando. A mí tampoco me gusta a nadie. Somos muy orgullosos. Pero al comienzo la corrección es desagradable. El castigo es, deja, pero luego da mucho fruto. Por eso a mí me gusta la imagen de la madre que anda peleando con su hijo. Basta, silencio, cállese. No, 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 no. Madres, no dejen de hacer eso. Hay madres que no corrigen a sus hijos porque, ay, ¿qué van a decir de mí? Nada, que es una buena madre. Eso van a decir de usted. Padres, no dejen de corregir a sus hijos. Ay, este, pero, ay, ¿y si me miran? ¿Y qué van a decir que soy? No, van a decir que soy un buen padre. Porque el que ama, corrige. Por eso existe una pedagogía. Y guárdesela en el corazón. Ponga su mano en el corazón. Y diga, quiero aprender esta pedagogía, diga. La pedagogía del no. Dígale al del lado, ¿pedagogía del no? ¿Quiere aprender la pedagogía del no? Ah, no, dice. La pedagogía del no es que cada vez que alguien le pida algo, usted le diga. Y usted dice, qué malo, padre. Oiga, pero es que con los hijos es así. Si usted le dice, sí, 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 los años van pasando. Y ese sí, 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 cuando usted le quiera decir no algo, ya va a poder hacerlo. ¿Va a poder hacerlo? Es como el turiru, ¿no? ¿Qué le llaman? La polilla. No, no es polilla. Pero el nombre original es termita, es. Mira la termita. Usted ve que sale un pedacito de termita y dice, ay, la madera. Pero no hace nada. Ve que va creciendo la termita, va con una escoba. Listo, con eso basta. Nada. Le echa vaigón. El vaigón no es para la termita, hermano, por favor. Cuando se le cae ese lado de la casa. O viene el arquitecto y le dice, señor, señora, está podrida su casa. Pero, ¿cómo? Mire, tan bonita. Claro, por fuera. Sus hijos son bonitos por fuera. Los tiene bien vestidos, bien peinados, bien bañados. Ojalá. Los tiene bien por fuera. Pero cuando usted le dice, sí, sí y sí. Por dentro se están pudriendo. Por dentro se están perdiendo. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Si usted a su esposa le dice, sí, mi amor. Sí, mi amor. Tome, mi amor. Tome, mi amor. Tome. Usted ya no se va a llamar Pepe, se va a llamar Papá Noel. Y solo va a servir para... Y cuando usted le diga no. Esto es divorcio. Miércoles. Esto es separación. Aquí se acaba todo. Se acabó la moda. Mierda. Porque Papá Noel no vino, ¿no? Oiga. La pedagogía del no. Es la más dura que hay. Por eso es que nadie la practica. Es más fácil decir sí. Ah, felices los varones. Mierdoles que han aplaudido. Ni en las alabanzas han aplaudido tanto. Ahora le toca a los varones. Cuando la mujer le dice, sí, mi amor. Sí, mi negrito. Sí, mi gordito. Sí. Pasan los años y... Cuando le quiere decir no a su gordito, no a su negrito, ya encontró otra negrita. La pedagogía del no nos ayuda a tener las cosas claras. Cuando usted dice sí, se acabó la conversación. Solo hay elogios. Te quiero, te amo. Cuando usted dice no, viene el por qué. Y se convierte en todo un momento de conversación. ¿Se ha dado cuenta? Cuando usted dice sí a todo, no hay comunicación. No hay vínculos para hablar. No hay motivos para hablar. Porque todo es sí. Te amo, te amo. Ah, lo importante es que me ama nada. En cambio, cuando usted dice no. ¿Por qué? Ya no me amas como antes. Antes me dabas 500. Ahora apenas 100. ¿Qué es lo que pasó con esta relación? Oiga, el no hasta provoca que nosotros nos comuniquemos. Que nosotros nos entendamos. Que nosotros hablemos y pongamos las cosas claras. Él no nos ayuda, queridos hermanos, a que por dentro no nos podamos. Por eso es que Dios corrige al qué. Y por eso es que Dios muchas veces nos dice. ¿Nos dice? Pero cuidado, el no de Dios no es un no rotundo. Porque si no sería ilógico su muerte en la cruz. Recuerde, nuestra salvación se basa en lo que ya él hizo. El no de Dios es un no que dice no. Haga lo que mi hijo le diga. Y ahí viene la bendición. Por eso es que la palabra dice que todo lo que pidamos a Dios en nombre de su hijo Jesucristo. Él no los va. El no de Dios es poner nuestra mirada en Jesucristo. Es volver a mirar a Jesucristo. El no del Padre es esa llamada de atención que te dice. No, haga lo que mi hijo ha hecho por usted. Es hermosa nuestra fe. No, vaya por el camino de mi hijo. No haga eso. Vaya por el camino de mi hijo. No viva así. Haga lo que mi hijo le enseñó. Déjele hablar así. Hable como mi hijo le enseñó. Ese es el no de Dios. No es un no rotundo. Es un no para una bendición mayor. Usted quería una escoba. Dios le va a dar una movilidad con limpiadora. Porque Dios sabe lo mejor que es para nosotros. Dios sabe lo mejor que es para nosotros. Porque nos ama, nos corrige. Y póngase a pensar. ¿Por qué pelean tanto los padres con los hijos adolescentes? Porque quieren lo mejor para ellos. ¿A qué padre no le ha ido mal en su vida? A todos. A ver, levante la mano a algún papá que en su vida no sufrió. Yo lo pongo acá y le pongo un altar como santo lo pongo. Y todos los domingos lo voy a poner a este papá así. ¿A qué madre no le ha ido mal en su vida? ¿A qué madre acá no ha sufrido? Toda. Querido hermano. El no es muy pedagógico. Porque nos lleva a cosas más grandes. Pero el no de Dios es mucho más grande. ¿Por qué? Porque su no nos lleva a la bendición mayor por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. No sé si yo solamente me estoy hablando. Ustedes están hablando. Díganle al que está a su lado. Mire. Díganle al que está a su lado. No. Mire la cara que pone. Dios ya está en automático. Nuestro organismo. Hasta temblores le dio a una mujer. Cuando comencé a hablar del dinero. Este padre se va a ir al infierno. Muy bien. Nos vamos juntos. Nos vamos juntos. Díganle con cara seria. No. Eso. Así que se sienta. Que lo crean. Ahora dígaselo con más ganas. No. 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 Ahora cambie su cara de serio. Y ponga cara de alegría. Hasta que no camines como Cristo. ¿Se da cuenta de la gracia? El no del padre. Es muy pedagógico. Pero no es un no total. Es un no sabio. Porque nos dice. No así. Sino como mi hijo. No como tú quieres. Sino como mi hijo. No por donde tú vas. Sino por el camino de mi hijo. No con tus palabras. Sino con las palabras de mi hijo. Ahí viene la bendición. Por eso es que usted me dice. Bueno padre. Entonces Dios no nos quiere bendecir. No Dios nos quiere sanar. No quiere liberar. Claro que quiere. Nos dice no. Para frenar los motivos. Que han abierto nuestro corazón. A las maldiciones. A los pecados. A las desgracias. Por eso nos dice no. Pero nos dice no. Para cerrar de una vez. Y vayamos por el camino de la gracia liberadora de su hijo Jesucristo. Vayamos por el camino de la gracia sanadora de su hijo Jesucristo. Por eso es que nos dice no. La gente. Que no se libera. Que lleva años. Justo el sábado. Teníamos la adoración con los niños. Tuvimos una adoración. Que organizaron los chicos de guardianas y defensores. Hermoso estuvo. Porque fueron tantos niños. Que no teníamos donde meterlos. Justo me llegan tres muchachitas de Cochabamba. Llegaron. Se vinieron en flota. Y ese momento se iba a volver en flota a Cochabamba. ¿Y para qué era? Porque una de ellas estaba espiritualmente muy afectada. Y no sé quién allá le dijo que venga. Yo pensé que era broma. Yo pensé que no iban a venir. Porque ni los conozco. Ni sé quiénes son. Y le dijeron vaya a charlar con el padre. Vinieron. Y ellos estaban sobre ahora. Por eso lo hice salir un poquito tarde. El que vino a buscarme. ¿Y qué es lo que pasaba con esta muchacha? Esta muchacha fue de verdad. Le fue muy mal desde pequeña. Con sus propios tíos. Con sus hermanos. Con sus propios hermanos. Y su familia en vez de apoyarla. Como que le dio la espalda. Y ella no quiso que pase lo mismo. Sus hermanas y los demás. Así que ella incluso sacó su carrera. Estaba trabajando. Y ahora que trabaja y gana. Ahora sí su familia la quiere ver con cariño. Pero esta muchacha no quiere vivir. Llevaba cuatro días sin comer. Cuatro días sin probar alimento. Por lo que había en su corazón. Cuando llega y me cuenta eso. Y yo dije uy. Me sentía hasta mal. Porque no tenía mucho tiempo para atenderla. Y le dije vamos a orar. Vamos a orar. Oro por esta muchacha. Y estamos orando. Y la muchacha se le aguaron los ojos. Se desahogó. Y ella sintió como su cuerpo. Que estaba lleno de punzadas. Desde que salió de Cochabamba. Hasta que llegó. Su cuerpo se liberó. Y se llenó de gozo. Porque tiene hasta un hijo. Y decía. El Señor me ha regalado un hijo. Se comenzó a alegrar. Y a llenarse el corazón de gozo. ¿Por qué? Porque el no de Dios. ¿Qué es? El no de Dios. Es cerrar las puertas de las desgracias de tu vida. Que no te permiten vivir. Porque tú las recuerdas. Las piensas y las vives. Como hasta ahora. Como si estuviera sucediendo cada día en tu vida. Y dice. No. Basta de esto. Ahora sigue el camino de liberación de mi hijo. La muchacha se fue feliz con su hermana. La muchacha se fue gozosa con su hermana. Eso es lo que nos falta a nosotros entender. Que el no de Dios. Es para que entremos en el camino liberador y sanador del Señor. El jueves que tuvimos la misa. Que aquí todos los jueves hay misa por los enfermos. Y claro. Como los padres rotamos. Cada sacerdote le toca una semana por mes. A mí me tocó este jueves. Y con la gente que estaba. Queridos hermanos. Dios hizo maravillas con la gente que estaba. Un montón de gente se sanó. ¿Por qué? Porque el no de Dios. Es el que te empuja al camino salvador de Cristo. Eso es lo que a nosotros no nos gusta el no. Queremos que todo sea así. Nos enojamos con Dios cuando nos dice no. Nos molestamos con Dios cuando nos dice no. Bendito sea el Señor si nos ha dicho un no. Porque ese no nos ha llevado por caminos mucho más grandes. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor si hemos pasado sufrimientos fuertes. En los cuales Dios nos ha dicho no. Porque Él nos ha guiado por caminos. Que han hecho que esos sufrimientos se conviertan en algo tan miserable. Que hasta ahora nos reímos. Porque ya no nos puede dañar. Bendito sea el Señor. Si nos han lastimado. Nos han engañado. Nos han traicionado. Nos han estafado. Han hecho de todo con nosotros en nuestra vida. Y el Señor nos dijo no. Porque Él nos llevó por el camino de Cristo. Y ahora recordar eso para nosotros es una burla. Porque no se compara con la gracia que Dios nos ha dado en este tiempo. Ese es el no de Dios. Y ese es el no de Dios que te quiere llevar al camino de Cristo. Bendito sea el Señor. Cada misa en la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar un no. Cuando usted lea la Biblia usted va a encontrar un no. Pero ¿qué es lo más hermoso? Después de ese no va a encontrar un mundo de gracias y de bendiciones. Lea los salmos. Desde el primer salmo hasta el salmo 150. Comienza con un no. Porque comienzan la mayoría de los salmos quejándose. ¿Por qué has permitido esto? Señor sácame de mi angustia. Y todos terminan bendito sea el Señor. Porque el Señor no me ha abandonado. El Señor camina conmigo. Él es mi torre fuerte. La piedra donde mi pie no resbala. El Señor ha estado grande con nosotros. Los que traían llorando sus semillas. Se van cantando cargando sus gavillas. Eso es lo que enseñan los salmos. El no de Dios que nos lleva a un sí mucho más grande del que nosotros buscábamos. Si nos olvidamos de eso. Nunca vamos a disfrutar nuestra fe. Nunca vamos a disfrutar nuestra fe. Y hacer que nuestro hogar disfrute la fe. Aprenda a decir no en su casa. Y va a ver que sus hijos van a aprender a decirle te amo cuando usted se esté yendo. Aprenda a decir no en su casa. Y va a ver que su esposo o su esposa le van a decir te amo. Porque juntos hemos logrado muchas cosas. Pero si usted quiere sí para todo después no se queje. Esa no es la fe de Jesucristo. Si usted quiere sí para todo queridos hermanos después no se moleste. El no de Dios nos trae un sí mucho más grande que el que este mundo nos ofrece. Amén. 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 Amén.